...en frente a Tino, que tuvo altibajos y preferentemente mostró muchas falencias defensivas. Desde el medio campo para adelante tiene recursos y variantes, tiene alternativas, razón por la cual creo que no tiene que preocupar demasiado. Pero defensivamente, Olimpia demostró muchas deficiencias, jugadores muy lentos jugando en línea y donde fallaba uno y ya no quedaba nadie detrás. Por eso el equipo argentino llegó al empate con un solo delantero a la sazón, ya que a esa altura del encuentro jugaba con solamente 10 jugadores. A los 9 minutos de la segunda etapa, con Roberto, Olimpia consiguió el 1 a 0. En el primer tiempo dominó más Olimpia, pero no fue un equipo de mucha potencia. Dio la impresión de cierta blandura y con algunos sectores muy reiterativos, como en el caso del sector izquierdo, donde hubo un cimamiento de hombres acostumbrados a hacer la misma cosa y que jugaron juntos y, consecuentemente, entonces no pudieron rendir en la plenitud de sus condiciones y especialmente brindarle mayores posibilidades de variantes al equipo de Olimpia. Con la presencia de Roberto y de Denis en el segundo tiempo, Olimpia tuvo más fuerza. En el caso de Denis, entró con un juego muy violento, de entrada nada más, y dio muestras de que todavía tiene que afirmarse. En cambio el argentino rindió bastante bien y fue autor del único gol del equipo paraguayo en esta oportunidad. A los 32 minutos de la segunda etapa, el empate para Argentinos Juniors, que es un equipo disciplinado, con buena defensa y con un ataque que juega muy bien de contragolpe. Por eso yo creo que para los técnicos de Olimpia esta ha sido una lección valedera y esperemos que sepa sacar provecho de esto que hemos visto anoche en este, que viene a ser el primer encuentro de carácter internacional que se juega aquí en nuestro medio. De una serie de Olimpia que tendrá tres compromisos, porque la próxima semana te anuncian también otros partidos, enfrentando a un equipo japonés e igualmente ante otro equipo argentino. El manduillú de corriente, que creo que es en este caso el equipo valedero, en razón de que Olimpia va a tener como rivales equipos argentinos en Copa Libertadores de América. Por eso es muy importante que Olimpia haga estos partidos amistosos frente a los argentinos. El equipo B de Olimpia vuelve a jugar. ...de derecha, la impulsa por anillo central, destapado Vicente, Raúl Amarilla que se manda al ataque, se frena, atento para el cierre cerro. Primero el hombre de Olimpia devolviendo con golpe de taco para Cristóbal Cubilla, virita por el medio, se mete Roberto, que bueno puede ser, puede ser, puede ser, va a tirarle plata ese tiro, go, 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 go El balonazo, pegadito, pegadito al césped, Roberto, arriba al ángulo, imposible para Biers, 1-0 para el equipo de Cano. Cabeceando Fernández, habilita para Mogrovejo, se mete con todo el pequeño número 7, aprieta la marca, el hombre, cuidado que dejó que lo en el piso, el chistón allá, cara frente a frente, goy, coche a Mogrovejo, tiró, pegó en el portero, insiste para tiro, gol, 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 argentino junior, Walter Paz, el número 15, una pelota muy bien puesta por el sector derecho, Mogrovejo que le mira la carga del coche a pelota que pega con violencia, en primera instancia en el portero mundialista y en el rebote, nada que discutir por el medio, Walter Paz, 1-1, Olimpia argentino junior. Fue un partido que evidentemente, Olimpia manejó en los primeros minutos del juego, aquí vamos a observar, en las primeras escaramuzas de un partido en donde Argentino junior cumplió el papel de Sparrow, exigió a Olimpia, aquí comienza, fíjense, de taco, Cristóbal Cubilla, Jorgito Villalba se va hasta el fondo, engancha, y la primera situación para Olimpia. Bien, Cristóbal Cubilla, fíjense, la manija que tuvo Olimpia en los primeros minutos, una pelota para Raúl Vicente Amarilla, que solo, solo, cabecea muy cerca del palo derecho, la segunda situación. Decíamos que este equipo de Almeida nos causó esta impresión en los primeros minutos, de un equipo rápido, de un equipo de salida, contundente, de llegada, de un equipo que tocaba bien la pelota, que trabajaba y apostaba mucho hacia el sector derecho, en donde Cristóbal Cubilla se convertía en una de las figuras principales. Aquí está Almeida, en el banco, Olimpia insistiendo, pero después lentamente Argentino junior se fue acomodando en el terreno, comenzó a ajustar sus líneas, comenzó a ajustar las marcas, y ya trabajó mucho más Traverso y Gómez sobre la presencia de Amarilla, y comenzó a mostrarse por el sector derecho Mogrovejo, fundamental. Ahí lo vemos, Mogrovejo, el hombre que trabajó por el sector derecho. Y estos son los errores defensivos que tuvo Olimpia. Aquí McAllister le pega alto arriba por sobre el travesaño, cuando toda la defensa de Olimpia pifió ese centro cruzado sobre el área. Olimpia comenzó a despertar después de los 15 o 20 minutos de ese letargo futbolístico que tuvo después de los 5, de las dos jugadas que habíamos comentado. Y comenzó a llegar. Es cierto, abusó quizás un poco del juego aéreo, buscando a Raúl Vicente Amarilla. Pero también el juego aéreo le dio posibilidades, le dio situaciones claras al equipo de Cano. Aquí está el tiro libre de Cristóbal Cubilla, de un Cubilla que creo, de pronto, si toma conciencia de que puede ser la maneja de Olimpia, si toma más confianza, si se hace más líder en el medio de la cancha, puede ser importante. Aquí está Celso Ayala, aplica el frentazo cerca, otra vez del palo derecho de Silva, proyectado Celso Ayala, que fue importante en el juego aéreo cuando se proyectó, cuando salió, se desprendió de su defensa. Un hombre que va muy bien arriba, sin ninguna duda. La reiteración, el frentazo de Celso Ayala ganándole a toda la defensa, llegando de atrás al segundo palo, en lo que proponía Olimpia. Ahí está el Chiche Sosa, técnico de Argentinos Juniors, del sector preferencial de Olimpia. La barra brava, que también alentó permanentemente al equipo de Cano. Alquita Castro, que tuvo algunos problemas defensivos, ya comenzó, decíamos, a ajustar líneas, el Argentinos Juniors. Cermatén, este rellardo, qué problemas le trajo a la defensa de Olimpia. Aquí está, quiebre de cintura, lo toma Celso Ayala, lo tira al piso, y se gana la tarjeta amarilla. Estos problemas, estos desajustes, falta de relevo, tuvo Olimpia en largos pasajes, cuando se iban Cáceres o Suárez. Otro error defensivo, y aquí se la pierde increíblemente. Cermatén, el número 10, ahí lo vemos, de Argentinos Juniors. Se comió el gol, el mediocampista de Argentinos Juniors. Estos son los errores que tuvo Olimpia, en defensa. Cero a cero en los primeros 45 minutos, decíamos, de un partido que, como vimos, Olimpia tuvo lo suyo, y Argentinos Juniors también. Aquí está. Olimpia, otra vez. Buenísima la intención de Regiardo, y Goicochea, que tapa el remate. Regiardo se la quiso colocar por arriba, Goicochea. Pero con qué facilidad se va el 9, la quiere colocar por arriba, y responde bien Goicochea. Son los puntos bajos que habíamos hablado en un principio de este equipo de Cana. Defensivamente, lejos todavía. De media cancha para arriba, aceptable, y por momentos muy interesante el trabajo de Olimpia. Otra vez Cubilla. El centro, preciso. Amarilla, le queda a Jara, y Silva se hace figura. Qué bien tapa Silva el remate de Juan Ramón Jara. Qué buena la jugada de Amarilla, ¿eh? La bajó, buscó acomodar el remate, y después se la tocó a Jara, o se la dejó a Jara. Otra vez el centro. Acá vemos la reiteración. Ahí sale Amarilla. Pecho, uno, dos, le queda a Jara, y el remate que tapa bien Silva. Hermosa la jugada. Lo mejor de los primeros 45 minutos. Ahí pareció despertar un poco más Olimpia y llegar con más posibilidades. Aquila bajó muy bien otra vez Amarilla y Jorjito Villalba le pega alto arriba. Amarilla comenzó a ser distribuidor, a ser pivot. Comenzó a girar el equipo sobre él. Mucha marca, y mucha marca fuerte de pronto contra Raúl Vicente Amarilla. Entonces se desprendía rápidamente de la pelota y eso beneficiaba. Esta es una monumental jugada de Silvio Suárez que deja solo a Romerito. El remate de Romerito y la gran tapada una vez más de Silva. Como decíamos, Silva ya era figura. Otra jugada, otro toque de Amarilla, rápido, sutil, productivo, interesante, punzante Olimpia. Cuando la tocaba de primera, cuando le daba continuidad al fútbol. Esta es la jugada de Suárez. Solo Romerito. Apuntó bien, remató bien, pero también muy bien el arquero Silva. Y se van los primeros 45 minutos. Marcador en blanco, 0 a 0. Los dos equipos que nos habían mostrado relumbrones y con situaciones clarísimas, como habíamos visto. Desperdiciadas algunas, grandes tapadas otras. Y la segunda parte que nos mostró a un argentino Junior mucho más pegado a su defensa. Ya proponiendo claramente el contragolpe. Con ese hombre que va a tapar, Mogrovejo. Mogrovejo ya se quedó a evitar el sector derecho, a pescar. A acompañar un poco más a Rayardo y dejar que McAllister se preocupara un poco más del sector izquierdo de la salida de Olimpia. Y comenzaron a llegar los pelotazos. Como este. Aquí está. Mogrovejo. Le pega fuerte. Cruzado. Se desvió en el defensor de Cano y se fue al córneo. Así se planteó en el segundo tiempo. Argentino se iba cuando podía. Y este hombre casi siempre podía. Aunque algunas veces perdía como en esta circunstancia. Como decíamos... Ah, esta es una hermosa jugada. La de Raúl Vicente Amarilla. Fíjense. De taco. Cubilla. Centro. Queda bollando. Y Roberto. Le gana a la defensa y va a definir así un golazo. Al ángulo derecho del arquero Guir que había ingresado en la segunda parte. Roberto. Que reemplazó a Romerito. Ponía su sello de gol. Antonio Roberto. La jugada hermosa, ¿eh? Olimpia se muestra de contragolpe. Trabaja muy bien de contragolpe. Ahí vemos Roberto. Que bien roba. Elimina. Atraverso y la pone arriba. Al ángulo. Para poner el 1 a 0 del partido. Edgar Dennis que había ingresado también en la segunda parte. Junto a Juan Ramón Jara y el abrazo al goleador. Se suma Cubilla. Olimpia se ponía 1 a 0 en el partido. Era merecido por lo que había hecho en el global. Pero comenzaron a aparecer este tipo de situaciones. Aquí en posición adelantada se va a Morovejo. En línea no sanciona. Oicochea que no llega. Y ahí sí. Le pega el puñetazo. Y acá le pega McAllister afuera. Vamos a ver la jugada. Morovejo. El centro. El pique de la pelota que engaña a Oicochea. El cabezazo. Y allí viene el remate. Este es un punto, JJ, que lo tiene que observar Almeida. Sí. El puntero derecho de Argentinos Unidos. Morovejo. Solo. Solo. Las veces que tomó pelotas estuvo solo. Solo, solo. Varias veces inhabilitado, ¿verdad? Pero habilitado por línea. Claro. ¿Verdad? Hasta que llega el contragolpe para tanto el empate del equipo Argentinos Unidos. Eso sí. A través de él. Correcto. Totalmente. Y decíamos justamente que Olimpia tuvo puntos altos de media cancha para arriba, pero los más bajos se notaron en su zona defensiva. Sí, señor. Muchos problemas. Mucha indecisión. Mucha indecisión. Falta de cobertura. Yo recuerdo una pelota en la primera etapa fue JJ, un centro rasante, un tiro libre. Sí, sí, sí. Todo el mundo esperaba la pelota por alto, ¿verdad? Sí. Dispuesto a pegar el salto. Viene el tiro libre, arrasa el piso, pasa de toda la defensa de Olimpia y queda solo un jugador de Argentinos Unidos que desaprovecha la oportunidad. Exactamente. Ahora, tenemos que ubicar algo, JJ, que Olimpia en la primera etapa hizo buen trabajo llegando con pelota de gol, que no se le digo. Correcto. ¿Verdad? Aquí estaba lo que observábamos, el gado. Una vez más, Mogrovejo, Tápago y Conchea. Era una ardilla, ¿cierto? Una ardilla. Es buenísimo. Buenísimo. Muy buen jugador. Aquí se va Suárez, por izquierda. Y aquí está la falta. Creo que es la expulsión, ¿no? De traverso, sí. Cristian Traverso. Pero yo creo que la falta no fue tan fuerte como la que hicieron, por ejemplo, Gómez, el número 6 de Argentinos Unidos que se dedicó a pegarle a todo el mundo. Claro, que fueron a lastimar. Que fueron a lastimar realmente. El caso de Gómez, el caso de Neto que también tuvo una jugada descalificadora, pero le tocó a Traverso. Era una obstrucción a Silvio Suárez donde buscó el cuerpo del defensor olimpista que se proyectaba. Y si, don Núñez perdió la paciencia, ya no aguantó más y dijo, bueno, váyase afuera. Y todo esto, JJ, creo que está avalando Argentinos Juniors no vino de paseo. No, no vino de paseo. Ya no vino de paseo. Aquí está la jugada amarilla. El centro, no llega Dennis y pelota de córner. Olimpia seguía buscando, seguía insistiendo. Con la expulsión de Traverso, Argentinos Juniors se refugió mucho más atrás, pero llega esto. Fíjense, de dónde le gana Mogrovejo a Ayala. El pica y se va. Muy bien, Mogrovejo. Se va a buscar a Goicochea. El remate tapa bien Goicochea, pero del rebote, paz solito, solito, no tiene problemas y la manda adentro. Uno a uno, no voy a decir merecido el empate para Argentinos, sí es un castigo para la defensa de Olimpia que dio muchas concesiones. Olimpia, insisto, en la primera etapa pudo haber llegado a llevar el tanto apertura. Sí. Tuvo varias pelotas muy bien trabajadas. Aquella que, por ejemplo, Villalbita le dice a Romerito Tomá, mete la voz. Sí. ¿Verdad? Claro, correcto. Aquella bajada de amarilla en el pecho. Sí. ¿Verdad? Para la presencia de Juan Ramón Jara que estábamos observando justamente en imágenes y el festejo de Argentinos Juniors que a los 78 minutos conseguía el gol del empate. Aquí está su figura principal, muy rovejo, imparable para toda la defensa. Buen delantero. Buen delantero, rápido, incisivo. Ahora, bueno, bueno cuando juega lateral, ¿eh? Sí, sí. Como puntero. Como puntero. Pero desaparece cuando va al medio. Claro, y se metió en la primera etapa al medio y ahí se fue diluyendo. Olimpia tuvo otras situaciones claras, clarísimas. Aquí está Roberto. Aquí se equivoca el árbitro. Marca la falta cuando podía haber dado ley de ventaja. Sí, señor. Y le quita la posibilidad a la amarilla. Pero va a venir el tiro libre. Un buen trabajo de pelotas quietas entre amarilla y... Y Sosa. Sí, yo te decía en la primera etapa en la primera etapa también Olimpia tuvo jugadas de pelota detenida. O sea, bien trabajada. O sea, se nota que hay trabajo. Y aquí Cerro, se llama Cerro el jugador argentino, por dos veces salva su arco. Vamos a ver la reiteración. El primer frentazo es de Castro. Del rebote otra vez al medio. El frentazo la baja Denis y sobre la línea otra vez Cerro. Yo ayer decía qué nombre para salvar a argentinos. Junior y Frenta Olimpia. Justamente Cerro. Y se va el partido.